Música En una quebrada de Apurimán, estás situado en mi caballa Rodeando de cerros y neblados, que adornan un pueblo más querido Rodeando de cerros y neblados, que adornan un pueblo más querido En cada momento de mi vida, llevo presente a mi caballa Cual madre esclava del olvido, que clama y llora por sus hijos Cual madre esclava del olvido, que llora y clama por sus hijos Música Música En este mi guay tu papaya, dejo la nota de mi cariño Música 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 Así Jorge Anaya, llora con ese acordeón, jornelita Música 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 Hace tiempo que yo vivo, como el machista delirio, mis verdes hojas cayeron Música 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 Hace tiempo que yo vivo, como el machista delirio, mis verdes hojas cayeron, a los golpes del martirio, a los golpes del martirio, a los golpes del martirio, Música 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 Guía huapai, canela changua, pimienta changua, polvo polvo y cuspai, polvo polvo y cuspai Así Jorge Anaya, llora con ese acordeón, jordelita Hace tiempo que yo vivo, como el machista del niño, mis verdes hojas cayeron a los nortes del martirio, a los nortes del martirio Flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo primavera, como quisiera tenerte en mis brazos prisionera, en mis brazos prisionera Guía huapai, canela changua, pimienta changua, polvo polvo y cuspai, polvo polvo y cuspai Chuuu! Hace tiempo que yo vivo, como el machista del niño, mis verdes hojas cayeron a los nortes del martirio, a los nortes del martirio Flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo primavera, como quisiera tenerte en mis brazos prisionera, en mis brazos prisionera Chai mi chai mi chai, chai mi chai mi chai, ma caña qui a huapai Canela changua, pimienta changua, polvo polvo y cuspai, polvo polvo y cuspai Chai mi chai mi chai, ma caña qui a huapai Chai mi chai, ma caña, 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 ma caña Flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo primavera Como quisiera tenerte en mis brazos prisionera En mis brazos prisionera Chay mi chay mi chay, chay mi chay mi chay Mangaña, guía, guapay, gui, canila, changua, pimienta, changua Polvo, polvo y cuspay, polvo, polvo y cuspay Como quisiera tenerte en mis brazos prisionera En mis brazos prisionera Chay mi chay mi chay, chay mi chay Mangaña, guía, guapay, canila, changua, pimienta, changua Polvo, polvo y cuspay, polvo, polvo y cuspay Chay, chay, chay Chay, 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 chay ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!